Si Dios lo hizo una vez, sé que lo volveré a hacer, no quebrantaré mi fe, así que en ello confiaré, sé que va conmigo donde quiera que yo vaya, pelear a mi lado siempre en cada batalla, así que no me remiré, así que no me remiré, si él está conmigo entonces yo no tengo nada que temer, no, 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 no falla, no, 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 no falla. Gracias.